Hola que tal a todos y bienvenidos una vez más El YouTube Rewind del 2018 se ha convertido en el video con más dislikes en YouTube En poco más de una semana ha conseguido más dislikes que el propio Baby de Justin Bieber Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Qué tiene el YouTube Rewind del 2018 que ha hecho que bastante gente haya dado pulgar abajo a este video? Bien, primero si no sabes que es un YouTube Rewind es una especie de compilación de las cosas que fueron pasando a lo largo del año Lo que se hizo tendencia, lo más viral, lo más entretenido, esto mostrado con los YouTubers de más relevancia del mismo año Por poner un ejemplo en el 2012 se hizo muy viral la canción de Opa Ganga Style Y a la vez se hizo muy viral el juego de Minecraft En el YouTube Rewind del 2012 vimos esta canción, la cual no me acuerdo Vimos a los personajes de Minecraft y vimos interpretaciones de ciertos YouTubers Creo que estuvo Smosh, entre otros Haciendo una recopilación de lo mejor que sucedió en el 2012 Si no mal recuerdo ese fue el primer YouTube Rewind Y a partir de ese momento se ha estado llevando cada año en diciembre un YouTube Rewind Se han visto YouTubers muy grandes ahí como PewDiePie, como JuegaGerman, como Yuya, entre otros Pero volvamos a la pregunta clave de este video ¿Por qué tanto odio al YouTube Rewind del 2018? Bien, esta es mi opinión personal Cada quien tendrá sus razones de que les guste o no les guste el YouTube Rewind del 2018 Pero para mí no me gustó ¿Pero por qué? Si nos ponemos a analizarlo, al principio nos muestran a Will Smith He escuchado a muchísimos YouTubers decir que desde un principio esto no les gusta Porque se supone que el YouTube Rewind tiene que representar lo mejor de YouTube Y Will Smith tiene un canal de YouTube, sí, lo que lo convierte automáticamente en YouTuber, sí Pero no es un YouTuber, ¿cómo decirlo? De los más destacados Will Smith ya sabemos todo lo que es, las películas que ha interpretado Toda la historia que tiene Pero en sí, en sí no es un YouTuber Yo aquí no estoy de acuerdo con lo que muchos YouTubers dicen De que Will Smith no debería de estar en el YouTube Rewind Porque no representa lo que es un YouTuber, etcétera, etcétera Para mí, la inclusión de Will Smith en este YouTube Rewind está bien ¿Por qué? YouTube Rewind es un video que se muestra a todo el mundo Es decir, que para llegar a toda la gente del mundo Tienes que mostrarles a alguien que todos conozcan Hay YouTubers que todos conocemos, sí Por ejemplo, PewDiePie Pero bueno, PewDiePie hablaremos un poquito más al rato de él Juega Germán, yo creo que también muchísimo lo conocen Incluso aunque no hablen español Y me atrevería a decir que hay todavía más YouTubers que se conocen en todo el mundo Pero es obvio que más personas conozcan a un actor Como lo es Will Smith o como en el año pasado No recuerdo si fue 2016 o 2017 Donde apareció al principio La Roca Es obvio que traten de poner a alguien más conocido En todo el mundo para presentar lo que nos quieren mostrar en el YouTube Rewind Aparte la participación de Will Smith no está mal Está muy bien, encaja perfectamente A mí me agrada, como les digo Yo sé que no es un YouTuber comprometido ni nada por el estilo Y YouTube tendrá sus razones de ponerlo al principio Al menos a mí, como espectador Me agrada ver a Will Smith en el YouTube Rewind Después tenemos una escena en el autobús volador de Fortnite Que como sabemos Fortnite fue tendencia Estuvo en todos lados este año Obviamente íbamos a ver Fortnite Ignorar a Fortnite de YouTube Rewind sería el peor error La primera cosa que no me gustó fue la manera en que la que incluyeron Fortnite en el YouTube Rewind Me gustó lo del autobús porque es de las cosas más significativas de Fortnite Y que queda perfectamente en el contexto de lo que están poniendo en el YouTube Rewind Sí, lo que no me gustó fue lo que viene mucho después en el video De lo cual hablaremos más al rato En el autobús se ven a varios YouTubers Yo la mayoría no lo conozco Solo conozco a Lucy Games Y nada más Y se muestra al famosísimo Ninja Quien es el que conduce el autobús de Fortnite Como lo sabemos Ninja está considerado como el mejor jugador de Fortnite Cuando hace un stream en Twitch Tiene muchísimas, muchísimas vistas Igual cuando sube sus videos a YouTube De Twitch que los trae hacia YouTube También tiene muchísimas vistas Y bueno Yo entiendo que aquí a muchísimos YouTubers les pueda molestar el hecho de que esté Ninja Porque Ninja como lo he dicho Es popular en Twitch Y concuerdo con la mayoría Que YouTube lo esté mostrando en este YouTube Rewind Es como decirle a su plataforma, a su rival Decirle mira también podemos tener a Ninja aquí Aquí es donde yo veo el primer error por parte de YouTube Pero que no afecta al menos a las personas que están viendo este video Yo como espectador normal Puedo decirles que me agrada que Ninja esté allí Me traen a alguien que yo conozco Que juega muy bien al Fortnite Que he visto varios de sus streamers Me hace alegría verlo aquí Pero YouTube como empresa Lo está haciendo para tirarle una pedrada a la competencia Y por qué digo que es el primer error Porque no lo está haciendo para entretener Lo está haciendo para decir Oye mira yo aquí tengo a Ninja En pocas palabras No está pensando en el espectador Está pensando en sí mismo De lo que sigue del video sigue mostrando a más YouTubers Sigue mostrando una escena Donde se reúnen algunos en una fogata Se puede ver a Luisito Comunica de fondo Está hablando una YouTuber que no conozco Que parece ser que tiene muchísima importancia Y creo que este YouTuber ni siquiera ha subido videos en bastante tiempo No sé por qué la ponen en esta escena Porque es una escena icónica de este YouTube Rewind Porque mucho se centra en esta escena de la hoguera En fin Vemos que se está preguntando Y se está haciendo la idea De qué es lo que se quiere en este YouTube Rewind Un concepto que no se había manejado hasta el día de hoy Es decir lo que nos está ofreciendo este YouTube Rewind Es que supuestamente Ellos van a escuchar A la audiencia Para saber lo que más quieren Que se muestre en este YouTube Rewind Y este Para mí Es el error más grande Que comete el YouTube Rewind Porque para mí No se muestra absolutamente Todo Lo que fue tendencia en este año Después se muestran unas escenas Interpretadas por algunos YouTubers Donde se habla del K-Pop Donde se hablan de los experimentos Donde se habla de una boda Que no se si fue tendencia en algún lado Imagino que si Porque por algo está Se muestra lo de los La gente que se graba comiendo Y que fue bastante popular Se ve la escena con un perrito Que el perrito está Pues bien contento ahí Servido por bastante gente La cual yo no tengo ningún problema Yo creo que es de lo mejor que tenemos En este YouTube Rewind Y después se muestra Una escena Donde se pide Que hagan este challenge Donde se bajaban del carro Y se ponían A bailar una canción Esta se muestra Con distintos tipos De animaciones Y esto es padre De este YouTube Rewind Porque hasta este YouTube Rewind Les dan protagonismo A los animadores Siempre en los otros YouTube Rewinds De los otros años Los ponían estas escenas Hasta el final Y solo eran Uno o dos Los afortunados Y esta vez A los que hacen Este tipo de animaciones Les dieron un poquito Más de protagonismo Estuvo bien Si Pero no me gustó Que lo hicieran En el challenge De Del carro No sé ni como se llama Este challenge Tiene un nombre Club My Feelings No sé como se llama Hasta ahí no tengo Ningún problema Es cierto Que no conozco A la mayoría De los YouTubers Que salen En esta parte Y es lo que les digo Puede ser que en Estados Unidos Si conozcan a muchos De los YouTubers Que muestran En alguna otra parte Del mundo Yo de aquí Pues solo identifico A los polinesios Y creo que nada más O sea porque De las animaciones Absolutamente Ninguna conozco Pusieron a la arañita Una arañita Bien kawaii Bien hermosa Y bien bonita Yo que le tengo miedo A las malditas Y desgraciadas arañas Que para mí Fue Dios En este YouTube Rewind O sea Quedó genial Quedó perfecto Que la hayan agregado Fue muy viral Y tiene todo su derecho De estar ahí Igual Yo sé que muchos YouTubers También estaban en contra De que hayan puesto Este challenge De que se bajan del vehículo Porque ya sabemos Que últimamente YouTube Rewind Es family friendly O sea es el lugar De las De los abrazos Del amor De la alegría Si dices una grosería Te vas al cerro O a Twitch A decirlas Porque YouTube Rewind Ya casi no quiere groser YouTube Rewind YouTube en general Ya casi no quiere groserías Quiere que todos seamos amigos Nos besemos Nos cuidemos Etcétera Poner un reto Donde te tenías que bajar Del carro Arriesgándote Arriesgándola Al conductor Arriesgando A los otros conductores Pues se pueda considerar Algo que no encaje Perfectamente En lo family friendly Pero bueno También fue tendencia En este año Y yo comprendo Que debe de estar ahí Eso quiero decir Que también YouTube Suavízate con tus normas Y con tu famoso símbolo amarillo Que a todos les molesta Hasta ahí no tengo Ningún problema Lo de las animaciones Pues a mí no me gustó Mucho Me alegra que les den Las oportunidades Pero es que no conozco A muchos de las personas Que hacen animaciones No conozco muchas Las únicas animaciones Que creo que se ven Aquí en Latinoamérica Son las de Five Nights at Freddy High School Hasta ahí crejó Y bueno Sabemos que mucha gente Tampoco les gusta Pero bueno No quiero tocar ese tema El punto Hasta ahí Absolutamente No tengo ningún Solo problema ¿Qué es lo que pasa después? Que es lo que yo creo Que a la mayoría Como espectadores No les ha gustado El siguiente Minuto y medio Del video Nos quieren vender Una propaganda De lo hermoso Y lo bonito Que ha pasado Según este año ¿Y dónde está lo entretenido? O sea Sinceramente Yo la verdad Cuando empezó Este minuto y medio Me aburrí Me Sí Yo entiendo Que quieran expresar Las cosas bonitas Los Todo lo que nos quieren Demostrar aquí Pero sinceramente Yo vengo al YouTube Rewind A buscar Diversión A buscar Las cosas Que fueron Tendencias Y que Entretuvieron Bastante No quiero una charla Que bien me puede dar Cualquier persona O cualquier Motivador Profesional O no sé En un video así Yo quiero ver Lo que fue tendencia Yo quiero ver A los YouTubers Yo quiero ver Memes Yo quiero ver Como espectador Quiero ver Cosas divertidas No quiero una plática De un minuto y medio Sobre lo bonito Que es la vida Para eso mejor Me voy al psicólogo Y apuesto a que el psicólogo Me va a deprimir más Hace un año o dos YouTube Rewind Hizo exactamente esto Con las desgracias Que estuvieron sucediendo Alrededor del mundo En ese año Y tampoco gustó mucho Yo los puedo entender Y creo que quieren quedar bien Con la audiencia Con las empresas Porque este video No tanto es Para los espectadores Es para las Empresas Les quieren vender Ahora sí que Mira Tenemos a las mejores Personas Para que te podamos Publicitar Etcétera Y mira Somos una Family Friendly Por eso te pongo Este minuto y medio Para que veas Que nosotros Apoyamos a las comunidades Nosotros apoyamos Estas ideologías Nosotros apoyamos Esto 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 Para poder publicitar Tus productos Vale Como empresa Lo estás haciendo Bien Pero con esos 11 millones De dislikes No sé que también Lo estés haciendo Pero nuevamente Aquí vemos Que este YouTube Rewind No está creado Para los espectadores Ese es el error De este YouTube Rewind No está creado Para entretener No está creado Para que una persona Normal Lo vea Y se divierta No está creado Para mostrarte Lo mejor Del YouTube No Está creado Para promocionarse En pocas palabras Me están mostrando Un comercial Como de cualquier marca De cosméticos De perfume De desodorante De shampoos En un video musical Y con Palabras bonitas De un Minuto y medio Y con los mejores YouTubers Simplemente Para hacer publicidad Cabe destacar Que de esta parte Donde están hablando Los YouTubers Me agrada Que hayan salido Markiplier Y este Luisito comunica Muy buenas Sus participaciones Lástima en el momento En el que les tocó Participar Pero lo hicieron Muy bien Después de ahí Te venden el concepto De que van a leer Los comentarios Para saber Lo que la gente Quiere Te muestran Un reto De unos monos No sé Estos me recuerdan Roblox Y no sé Si lo hicieron Por esto Pero imagino Fue tendencia Pusieron Fútbol Algo que Nunca había visto En algún YouTube Rewind Y que no creo Que haya sido Tendencia No sé Igual de algo Me perdí Igual en alguna Parte Del mundo El fútbol Aquí pusieron Fútbol No sé Si está en otro idioma A lo mejor Fue tendencia En algún lado Y por eso Lo pusieron Pusieron una parte Donde está Volando Un carro Y les digo Esta parte También Desconozco Completamente Pusieron Lo del ¿Cómo se dice? ACMR Que eso Debería De estar Y pensé Que no lo Iban a Incluir En este YouTube Rewind Si les soy Sinceros Porque sabemos Que se volvió Muy Muy popular Y debería De estar Y lo estuvo Eso estuvo Bastante Y en todos Los youtubers Que aquí Me muestran Yo No los Conozco Después pusieron Fortnite Y es una parte Para mi Decepcionante Porque lo que te ponen De Fortnite Es muy poco Te ponen Creo que Uno de los bailes De Fortnite Con algunos youtubers Entre los cuales Únicamente Ubico a Lina Pero no lo ponen Tan relevante Esta parte Es cierto Ya vimos el autobús Ya Will Smith Lo mencionó No me quiero Seguir insistiendo Con Fortnite Pero si hay algo A destacar Y tendencia Que sucedió Este año Con Fortnite Fue el torneo Del Rubius Del cual Ni se da Una idea A entender Aquí En este Youtube Rewind Y muy mal Porque es el directo Más visto De la historia De Youtube Y que no lo pongan Es algo Como que Muy raro Sabemos que Este año Ha sido Muy malo Para los Gameplays Los gameplays Han bajado Hay muchos youtubers Que han crecido Gracias a Fortnite Free Fire Y otros juegos Que han estado En tendencia Pero casi La mayoría De los youtubers Que se dedican A hacer gameplays Han sufrido Bastante Por esto Han bajado Muchísima La calidad Y la recomendación De Youtube A los gameplays Se ha perdido Por eso La competencia Ha crecido Bastante Porque ha sabido Aprovechar Esta debilidad De Youtube Para ellos Tener un poquito Más de importancia Con esto Y es que si se ponen A ver este Youtube Rewind Al menos Yo no conozco Muchos de los youtubers Aquí como les dije Pero me he puesto A investigar De muchos Y son poquísimos Yo creo que Un 5% Los youtubers Que hacen gameplays Que se muestran Aquí Comparados Con los youtubers Que se mostraron En otros Youtube Rewind En pocas palabras También aquí vemos Que Youtube Está dejando de ladito A las personas Que hacen gameplays Y este ojito Que tiene mucha importancia En lo que pueda suceder En el 2019 Con Youtube Y su competencia Por último Nos muestran La canción Del Baby Shark Que si o si Para bien O para mal Y para odio Y para gusto De muchos Tenía que estar Baby Shark Se escuchó Hasta más No poder Y me alegra La canción La implementaron bien Lo hicieron Para mi Lo hicieron bien Con Baby Shark Y ahí termina Ahí Nuevamente Con Will Smith Y después Vemos a este Youtuber Primital Primiva No sé como se llame El que hace Cabañitas En una isla Que la verdad Tiene Su mérito Y tiene que estar En este Youtube Rewind Porque se ha vuelto Muy popular Yo creo que ha crecido Más en este 2018 Sinceramente Yo apenas lo conozco No lo veo Pero bueno Me alegra que también Este ahí Cuando termina Yo me quedo Yo me quedo Es todo Es absolutamente todo De verdad Hubo muchísimas Muchísimas Cosas Más Que fueron Tendencia En este año Que no están En el Youtube Rewind En años pasados Los Youtube Rewind Mostraban incluso Memes Hubo un meme Muy legendario Que era el de La vieja confiable Que creo que ya Todos conocen El cual Lo pusieron En un Youtube Rewind Cuando le dan La botella de agua Para hacer Este reto De la La botella Vaya Pero aquí Yo al menos No vi ningún Meme reflejado Del dame tu cosita Apenas Y se tocó El tema O sea Apenas Se hicieron Un paso Yo pensaba Que iban a poner Parte de la canción Pero no está Y es una canción Que tiene O que juntó Más bien Las mismas vistas Que el pen Pineapple Apple pen Que en un inicio Si pusieron En un Youtube Rewind Creo que del 2016 Entonces se me hace raro Que no hayan puesto El dame tu cosita Aquí Como les dije Del torneo Del rubios Ni siquiera Se menciona Nada No se muestra Absolutamente Nada Muchos Youtubers De Gameplays No están aquí No sé si sea Porque ellos Decidieron No aceptar O porque Definitivamente No les dijeron Memes como el De la canción Sad Que ponen Cuando sucede Momentos tristes O memes Como el De los créditos Finales Cuando suceden Cosas inesperadas Y se supone Ahí se acaba No están Yo estoy hablando También de tendencias Que se hicieron Muy populares En Latinoamérica Pero desconozco Si se hicieron Populares En todo el mundo Cosas como También lo fue Momo Como también lo fue El Calle Ese viejo Lesbiano Como En fin Hay un montón De cosas Bowset Pero bueno Yo creo que Bowset No la pudieron Poner Por cuestiones De copyright Es un personaje Que pertenece A Nintendo Pero Ni es propio De Nintendo O sea Es un personaje Creado Bien pudieron Haber puesto Un guiño A Bowset Bowset Fue Conocida Completamente En todos lados A que quiero llegar Que mostraron Muchas cosas Que si fueron Tendencias Si Pero a diferencia De otros años Se olvidaron De esas cosas De esos Pequeñas Memes De esos Pequeños Tendencias Que explotaron Y de repente Desaparecieron Pero que estuvieron Allí Y no las pusieron Viendo el video Y comparándolo Con los otros años A mi este Youtube Rewind No me entretuvo O sea Sinceramente No fue De mi agrado Y como os digo Yo creo que Su mayor error Fue tratar De hacer Este Youtube Rewind Pensando En una forma De marketing De publicidad Para ellos mismos Que en vez De hacerlo Entretenido Para los espectadores Esa es mi opinión Personal Si a ti te gustó O no El Youtube Rewind Házmelo saber Si ni siquiera Conocías el Youtube Rewind Pues házmelo saber Estaré leyendo Sus comentarios Chicos Por lo pronto Se ha convertido En el video Con más dislikes En Youtube Y veamos Quien se atreve A superarlo Simplemente un trailer De un juego Que nadie quiera ver O una nueva canción De Justin Bieber No lo sabemos Pero bueno chicos Si les ha gustado Este video No olviden darle Su famoso pulgar arriba Si son nuevos Los invito a suscribirse Porque hay más Creepypastas Y juegos que yo sé Que les van A encantar Que más puedo decir Soy God of Coffee Nos sintonizamos Tens Estes Tens T griefo Tens 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 N Tens 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 Gracias por ver el video.